No hay salida, no hay solución Pierdes la fe, se equivoca el sol El día se tiñe de marrón Si no hay luz en tu rincón Los de siempre te marcan gol Y toca a fondo el corazón Si no te puedes levantar De ese golpe del ayer Si tu vida desafina No lo pienses, ponte en pie Grita, grita, no te pueden oír Grita más alto, que te puedan sentir Grita, grita, si te sientes solo Hay un amigo cerca de ti Muy cerca de ti Si no hay refugio Si las agujas de tu reloj Hablan del tiempo de un perdedor Y no encuentras una razón Si no hay refugio alrededor Ya no te gusta ninguna canción Si dices sí y responde no Si estás a punto de estallar No queda nada en que creer Si tu vida desafina No lo pienses, ponte en pie Grita, grita, no te pueden oír Grita más alto, que te puedan sentir Grita, grita, si te sientes solo Hay un amigo cerca de ti Grita más alto, no te pueden oír Grita más fuerte, que te puedan sentir Grita más alto, hay alguien cerca de ti Grita, grita, no te pueden oír Grita más alto, que te puedan sentir Grita, grita, si te sientes solo Hay un amigo cerca de ti Hay un amigo cerca de ti Hay un amigo cerca de ti Hay un amigo muy cerca de ti